una foto milagrosa del santo más milagroso mis queridos hermanos que alegría saludarlos hoy nuevamente a través de este canal sagrario de amor he querido traerles este vídeo donde sé que va a ser de gran bendición para nosotros es un vídeo impactante un vídeo que uno dice los santos de nuestra iglesia son grandes dios hizo cosas grandes en ellos y sé que dios a través de estos santos hace grandes milagros como lo es a través de este santo del que hoy les voy a hablar que espero que te quedes hasta el final de este vídeo y te darás cuenta todo lo que puede ocurrir usted me dirá hermano pero ya él murió ya él se fue ya ya no pasa nada no vamos a ver qué pasó después de su muerte y todo lo que este santo por la gracia de dios está haciendo hoy en nuestras vidas en la vida en la vida de muchas personas entonces el líbano es un país árabe del cual nos hablan las escrituras en algún momento de su vida jesús estuvo ahí y también su santísima madre la virgen maría a este país perteneció san charbel el cual era reconocido por ser el santo más milagroso san charbel fue un santo del siglo 19 fue fue criado en un ambiente familiar súper religioso su madre era era amante del rezo del santo rosario diario y su padre trabajaba en el campo su padre muere y su madre se vuelve a casar con otro hombre bueno y llega a ser sacerdote moronita es decir que san charbel tiene desde pequeño una gran influencia religiosa lo que lo que sucede luego a llevar una excelente vida espiritual esto lo lleva a que él pueda tomar una excelente vida espiritual ver el ejemplo de papá y mamá san charbel fue contemplativo es decir que era una persona muy llorante y se dice que cuando alimentaba sus vaquitas les hablaba y les decía que ya no lo molestaran más después de alimentarlas porque se iba a poner a orar y ellas obedecían él se entraba a una cueva la cual se considera que fue su primera ermita desde pequeño en la escuela y en el pueblo le decían santo pues siempre andaba en recogimiento y se apartaba de los niños que eran mal hablados y desordenados fue 23 años laico 23 años monje y 23 años ermitaño cuentan que jamás nadie lo vio a los ojos pues siempre mantenía su mirada recogida quizás solamente su mamá pudo hacerlo pero más nada sólo alzaba su mirada para mirar al santísimo mire qué bendición para mirar a jesús eucaristía algunas personas decían que él algo tenía en su mirada que por eso la recogía y ese don era el demostrar la mirada que dios le daría a cada persona no existen fotos de él pues fue una persona muy humilde sólo existieron o existen dos fotos de este gran santo la primera una foto que fue tomada en una aparición a unos seminaristas maronitas con sus formadores que habían ido donde san charbel había fallecido visitaron su tumba y para llevarse un recuerdo un recuerdo fotográfico una parte del grupo sacó una foto delante del convento ellos eran cinco y al ser revelada la foto ven que en vez de cinco salen seis personas notan que en el centro de la fotografía hay un hombre con barba larga mirada recogida de aspecto de santidad cuando la ampliaron se dieron cuenta que se trataba de san charbel esta foto fue utilizada en su proceso de canonización y es la foto que hasta el día de hoy circula en todos lados fue una foto milagrosa que san charbel con permiso de dios quiso que se mostrase al mundo entero oiga poderoso esto san charbel fue una persona muy humilde obediente y coherente su mirada significaba una mirada hacia dios y una mirada hacia sí mismo son muchísimos los milagros que se le atañen a este santo tanto que le decían el padre pío de oriente y al convento donde vivió la lourdes del oriente así se llamaba el convento por la cantidad de milagros que se lograban oiga pues como llamaban este convento la lourdes del oriente la lourdes del oriente se llamaban a este este convento por tantos milagros que allí ocurrían que dios hacía a través de este gran santo luego de su muerte su cuerpo fue muchísimos años e incorrupto fue enterrado en el convento y cuentan que desde la primera noche que fue enterrado ahí del santísimo salía una luz que llegaba hasta su tumba y luego de la tumba hacia el cielo esta luz duró aproximadamente 45 días san charbel tenía un grandísimo amor hacia la sagrada eucaristía y a la santísima virgen maría de ahí que sus milagros siempre se daban después de la santa misa relataré cuatro de los milagros que se le atañen a este gran santo mira hay algo importante después de la santa misa ocurrían los milagros esos son los vídeos que estos días les he estado hablando la eucaristía el poder de la eucaristía el poder del santísimo porque porque allí recibimos grandes y poderosos milagros entonces quiero que escuches estos cuatro milagros que te voy a contar porque usted dirá no yo no quiero escuchar estos milagros no te los voy a contar para que tú hoy también puedas tomar ejemplo de estas personas y alcanzar un milagro yo sé que tú necesitas ser sano necesitas ser liberado necesitas ser próspero necesitas ser bendecido pues vamos a escuchar estos milagros y te vas a dar cuenta que dios también lo puede hacer hoy en ti por intercesión de este gran santo san charme el primero es de una mujer religiosa llamada maría bel camari que tenía un problema gástrico que no le permitía comer nada y una osteoporosis grande que hasta sus dientes se le caía esta mujer pidió que la llevaran a la tumba de san charme y cuando estaba allí en la placa que estaba en su tumba la cual llevaba el nombre del santo vio ella que estaba como sudada era como un aceite ella con su manto toma las partes del cuerpo y se lo echa en las partes en cada parte de su cuerpo en donde más le dolía que era en su abdomen y en sus manos al momento de hacerlo sintió un gran choque eléctrico en su cuerpo siente el impulso y se levanta y empieza a caminar los monjes salieron alegres y gritando a tocar las campanas del convento habían gritos de felicidad en ese lugar por el milagro que había ocurrido era muy común en ese monasterio escuchar las campanas pues ahí ocurrían demasiados milagros el segundo milagro es el de un herrero que estaba trabajando y un pedazo de metal cae en su ojo y se lo daña pasaban los días y este hombre se recuperaba de su ojo no se recuperaba de su ojo este hombre seguía mal de su ojo entonces los médicos decidieron decirle que se lo iban a extraer por medio por miedo a una infección y que esta que esta infección le dañara su otro ojo este hombre al recibir la decisión de los médicos pidió que lo dejaran pensar pues no creía lo que le estaba pasando se fue a casa rezando pues era muy devoto de san charme tuvo tuvo entonces en la noche un sueño en donde san charme le decía que vaya a rezar al monasterio este fue luego tiene otro sueño donde estaba en otro monasterio y un monje con una barra de hierro le traspasa su otro ojo y también se lo daña luego tuvo otro sueño en donde veía san charme y este le decía y este le decía que le que le va a curar el ojo aplicándole algo que le iba a doler y hasta iba a inflamarle un poco su ojo este hombre herrero acepta y cuando se despierta le dice a su esposa que le mire su ojo para ver si estaba inflamado a lo que ella responde que sí luego la inflamación empieza a bajar y el hombre pide que le traigan una foto de san charme se tapa con la foto su ojo se tapa con la foto su ojo bueno y ve que con el malo podía ver entonces empieza a gritar por el milagro que le había ocurrido inter un tercer milagro es el de una señora de apellido al sami a la cual los médicos le habían dicho que tenía una unas arterias que conectaban con su cerebro dañadas lo cual hacía que le causara mucho dolor en diferentes partes de su cuerpo además de que no podía caminar ni mover sus manos esta mujer tenía 12 hijos y uno de ellos fue al monasterio y le trajo aceite y tierra de la tumba de san charbel una de sus hijas decide aplicarle lo que trajo su hermano a esta mujer ya los médicos le habían dicho que necesitaba una cirugía en donde le iban a reemplazar esas arterias dañadas por otras plásticas pero cuando su hija le aplicaba el aceite y la tierra traídos de la tumba de san charbel esta mujer le rezaba con mucha fe y devoción luego ella se duerme y en el sueño se le presentan dos monjes a los cuales ella reconoce y uno era san charbel y el otro san marón este último le coloca una almohada debajo y la sostiene y san charbel le dice que la va a operar la operan en el sueño y cuando ésta se levanta se da cuenta que podía mover sus manos y sus pies camina hacia el cuarto de su esposo quien se sorprende al verla y ella le dice que ya está curada porque san charbel la operó inmediatamente se da cuenta que en su cuello ella tenía dos cicatrices de la operación mire todo lo que hace dios a través de un santo dios operando a esta mujer a través de este gran santo y el último milagro presten atención es es hermosísimo el cuarto milagro es el de una mujer que padecía cáncer y va al monasterio lo encuentra lo encuentra cerrado por lo cual ella se entristece en ese momento ve que hay un sacerdote el cual le pregunta que que deseaba y ella le contesta que necesitaba orar en la tumba de san charbel y que alguien es decir un sacerdote le diera la bendición el sacerdote le ayudó y le da la bendición como ella iba con su hijo le pide que le tome la foto en el momento en que el sacerdote le estuviese dando la bendición cuando ella regresa a casa y le muestra a su amigo la foto observan que en la fotografía aparece un monje dándole la bendición y se dan cuenta que era el mismo san charbel cuando ella va al médico este se queda admirado maravillado porque encuentra en los exámenes que el cáncer había desaparecido y este cáncer era un cáncer terminal como podemos ver nos damos cuenta de que san charbel es uno de los santos más milagrosos quien por su humildad su obediencia a dios su coherencia de vida su amor a la eucaristía y a la santísima madre de la virgen maría lo llevaron a ser un gran intercesor de nosotros delante de dios padre y por eso hoy te invito a que en nuestras oraciones pidamos su santa intervención para obtener de dios nuestro milagro hoy después de escuchar este vídeo pídele a san charbel que interceda por ti que interceda por tu milagro que se cure todo cáncer que se cure toda enfermedad que llegue la bendición económica a tu hogar que esa persona que está sin trabajo y pueda obtener el trabajo a través de la intercesión de este poderoso santo que hoy sigue intercediendo y para que dios haga milagros grandes entonces mis hermanos espero que este este vídeo haya sido de bendición para ti este mensaje haya sido de bendición que lo puedas compartir con muchas personas déjame un like déjame un comentario y si no te has suscrito a mi canal sagrario de amor pues espero que lo hagas en este momento y que active la campanita de notificaciones para que cada vez que sagrario amor monte un vídeo tú seas el primero en ser bendecido recuerda que siempre estoy orando por ustedes ustedes nunca dejen de orar por mí y todo está en manos de dios bendiciones para todos